A los que cantan las cosas, a los que las cosas cuentan, a quienes gritan su grito, a quienes su rezo rezan, a quienes hacen el pan, quienes fabrican cadenas, a quienes sueltan palomas, quienes soldados adiestran, quienes sin participar para nada en nada observan y juzgan muy seriamente desde sus neutrales puertas, a los que hacen estadísticas, a los que pueblos gobiernan, al hombre cae en las fábricas, en el mar, en esta tierra y a la multitud del mapa total, concreta y entera, yo les quiero preguntar con sincera voz abierta si conocen otra suerte más triste que la del Vietnam. O si les parece bien tanto América no en Vietnam, o si justifican que caigan a pal sobre Vietnam, o si creen que Dios está bien con el pueblo de Vietnam. Vietnam salió del fondo de su tierra para enfrentar al gringo viva a Vietnam. En la calle de su tiempo apresurada, como una luz abierta está en el aire, dura desde el principio sobre Vietnam, y va la sangre, Vietnam salió del fondo de su tierra para enfrentar al gringo viva a Vietnam. Vietnam Bajo un cielo sin paloma y sin olivo, sus hombres en lo oscuro de su mapa, nacen los niños tristes en el Vietnam, crecen en lágrimas, Vietnam salió del fondo de su tierra para enfrentar al gringo viva a Vietnam. Vietnam Si Napal viene en la noche se iluminan, esos rostros en arcillas de tragedia, quedan las quemaduras sobre el campo, campos de Vietnam. Vietnam salió del fondo de su tierra para enfrentar al gringo viva a Vietnam. Vietnam Nunca anduvo por así la primavera, porque el día que la flor abril se quiso, vino una bota sanque apresurada y la deshizo. Vietnam salió del fondo de su tierra para enfrentar al gringo viva a Vietnam. Vietnam salió del fondo de su tierra para enfrentar al gringo viva a Vietnam. Viva a Vietnam. Viva a Vietnam.